Ayer le platicábamos sobre las batallas legales y emocionales de padres que viven separados, a veces después de divorcios traumáticos, y en diferentes países. Esta es la segunda parte de la historia de Carlos Ibarra. 26 de marzo de 2012. Fue el día en que Frida fue separada de sus dos hijos tras un operativo policíaco y la orden de un juez para que los menores fueran entregados a su padre naturalizado belga y trasladados a Europa. Tras una solicitud del gobierno de Bélgica sustentada en la Convención de la Haya. Sin embargo, el artículo 7 de la propia Convención de la Haya establece la obligación de las autoridades de garantizar la restitución voluntaria o facilitar una solución amigable, así como conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluyendo la participación de un abogado. En el caso de Frida, fue la propia Dirección General de Protección a los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que solicitó al juzgado octavo de lo familiar la restitución de Gabriel y Daniel a Bélgica. Después me dijeron que tenía que hacer yo una carta en la que pidiera la ayuda. La ayuda es que después de dos semanas ellos me mandaron una lista de unos abogados impagables. Yo hablé con casi la mayoría, con toda la lista de los abogados que Relaciones Exteriores manda. La mayoría no saben de derecho familiar internacional, es la verdad, y cobran 300 euros por hora. Que desde el 2011 que nuestro Estado mexicano abrazó los derechos humanos no puede estar con respuestas como las que le han dado a Frida en el sentido de, a mí no me toca, no es mi facultad, ve con tal instancia, y en fin, que la han traído de una instancia a otra y todas las autoridades se deslindan. Derechos Humanos no le ha dado una respuesta. En el oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, signado por el titular de la Dirección de Protección a Mexicanos en el Exterior, Julián Adem Díaz de León, se establece que la solicitud de restitución no constituía una carta rogatoria o exhorto internacional que requiriera ejecución inmediata. El documento también subraya la audiencia de ley mandatada en la Constitución mexicana, en la que se debió escuchar a ambas partes. Sin embargo, tomó solo un mes al juez octavo de lo familiar conceder la restitución de los menores a Bélgica. No me dieron la opción, nunca me dieron la opción de nada ni de hablar. En ese momento yo no me sentí mexicana. Nadie me ayudó. Todo el mundo me dijo que tenía que entregar a mis hijos. Actualmente, la respuesta de Relaciones Exteriores, tras un exhorto de la Asamblea Legislativa Capitalina a que atendiera el caso, es el ofrecimiento de gestionar derechos de visita en Bélgica. Yo les hablo, mi amor, ¿cómo estás? Los saludo, trato de ser muy amable, muy alegre, para que ellos tampoco sientan mi tristeza. Y cuando cuelgo, Daniel siempre, el grande, el grande, mi hijo, el grande. Yo siento en su voz una tristeza al despedirme de ellos, horrible, horrible. Que el corazón... Usted sabe la distancia, el tiempo, y tengo miedo de que un día ellos digan, mamá, ¿por qué me dejaste ir? Frida deberá esperar a que los niños cumplan 14 años de edad para que decidan con cuál de sus padres desean vivir, o según expertos, seguir una batalla jurídica que, dados los antecedentes, pareciera perdida de antemano. De una relación totalmente asimétrica, donde William ha recibido todas las ventajas que puede tener al contar con el respaldo de tu estado, y Frida, en su condición de mujer, en condición de mexicana, no ha recibido la más mínima atención. He tocado mil puertas, no sé qué hacer para estar con mis hijos, no sé qué hacer.